¿Qué es la aprobación de las actas anteriores en relación de decretos y resoluciones desde el último pleno? 1. Discrepancia sobre una aprobación de gastos de industria y paisaje de ejercicios ya cerrados, con un importe de unos 300 euros. Va también el número 4 de la Comisión de Obras y Servicios el dotar a la partida del servicio de limpieza viaria de un incremento en el IVA. Hasta ahora, el servicio de limpieza viaria computaba solamente con un régimen de IVA y ahora, ya por ley, tenemos que separar el IVA de la limpieza viaria del de oficina. Uno es más caro que el otro y, por lo tanto, tenemos ahora que dotar la partida en 133.000 euros más del IVA que le corresponde a este contrato. Además, hay que reconocerle también los últimos cuatro años en este concepto. Al final, se va a hacer una modificación de crédito en torno a los 500.000 euros. Va también de la Comisión de Medio Ambiente una modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, que atiende sobre todo a aumentar la capacidad en algunos inmuebles, sobre todo en lo que se refiere a las guardillas, a los bajocubiertas y también la aprobación de las bases de concesión de huecas deportistas, que viene informado por la Comisión de Deportes. Y ya en la parte de control van también tres mociones, una presentada por el Partido Socialista sobre la modificación de la regla de gasto del Partido Popular para conmemorar el centenario del nacimiento de Manolete y de Izquierda Unida, mostrando el rechazo a las políticas de austeridad derivadas de la Ley Orgánica 2 barra 2012. Este va a ser el pleno de este mes. La regla de gasto determina en cuánto puede gastarse una Administración, en este caso una Administración local, de su ingreso. Cuando se implantó esta regla de gasto, lo que hizo el Gobierno Central fue decir, mire usted, usted no se puede gastar el 100% de su ingreso y al 100% de su ingreso le aplicamos un coeficiente y ese coeficiente te da ese dinero que no puede gastar. Y que además debe de ser invertido o te lo guardas o quitas deuda, quitas préstamos. Lo que pretendemos con esta moción es que eso, porque además la ley no estratifica los municipios, nos mira a todos por igual. Al que tiene una deuda inmensamente grande, como puede ser el de Jaén o municipios que están saneados y que cierran sus ejercicios con superávit o aquellos que no están enteramente saneados, pero sí están cumpliendo con el resto de parámetros financieros que está marcando la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo que pretendemos con esta moción, que se ha llevado por parte de mi partido, el Partido Socialista, a diputaciones y ayuntamientos, es que primero aquellos ayuntamientos que cierren sus ejercicios con superávit, ese superávit puedan invertirlo o reinvertirlo en la sociedad. No puede ser que, al final, aquellos ayuntamientos que funcionan bien, que hacen bien sus presupuestos, que no se gastan de más, pues que eso revierta a sus ciudadanos y ciudadanos. Eso es lo que pretendemos con esta moción, porque además entendemos que debe de revertir el buen funcionamiento económico de un ayuntamiento, que principalmente debe de revertir en los ciudadanos, no en los bancos. Si el ayuntamiento tiene, al día de hoy, 18 millones de euros en préstamos a un interés aceptable, lo que no puede ser es que ahora nos obliguen a tener que coger y cancelar préstamos anticipadamente, cuando podemos perfectamente pagar esos préstamos, como de hecho lo estamos haciendo. Dejen el dinero de esa buena ejecución del presupuesto, que no se tenga por qué la obligación de reinvertirlo en los bancos, sino que se haga que se pueda reinvertir en inversiones para el municipio o en gastos directamente para su ciudadano y ciudadano.